El 17 de mayo hubo una reunión paritaria y en esa reunión paritaria se aprobó que ningún docente en actividad cobrara menos de 500.000 pesos netos, es decir, de bolsillo, pero no remunerativo. Nosotros nos enteramos enseguida de eso porque viola una ley. Hay una ley en la provincia de Chubut que fue fruto de muchos años de lucha por la cual se prohíben bajo ningún motivo el pago de salarios sin aportes ni contribuciones. Bueno, dicho esto, empezamos todos los jubilados de toda la provincia, desde el pueblito más chiquito hasta Comodoro Rivadavia, lo más grande, a juntar firmas denunciando la situación y pidiéndole a los dos ministros y un secretario presente, por favor, se tengan a derecho y que ese monto haga aportes y contribuciones a los efectos de que lo cobren los jubilados. Porque nosotros tenemos muchos jubilados, sobre todo los más viejos, de 80 para arriba, que pertenecían a otra ley, que se quedaron con salarios muy bajos, estamos hablando de 370.000 pesos, 350, por ahí llegan a los 400.000. Si un activo recién iniciado va a cobrar 500.000, porque un jubilado con 30 o más años de aporte va a cobrar menos de eso. Entonces, planteábamos en esa situación que cambiaran y que llegaran los aportes y contribuciones a los efectos de modificar esa situación. Bueno, así lo hicimos saber, ayer hubo una reunión paritaria donde no hubo grandes cuestiones, pero sí pusieron como remunerativo ese tope de 500.000, es decir, que a partir del mes de mayo, tanto los activos como los jubilados van a cobrar 500.000 pesos netos, no debería quedar ningún jubilado abajo de ese monto. Y además, por ejemplo, un dato concreto, el aguinaldo de los jubilados no debería estar en ningún caso menos de 250.000 pesos, está neto. Esto lo vamos a controlar, salió ayer, pero ayer vimos un detalle, empezaron a llegarle a los activos que ganaban menos de 500.000 pesos, los recibos donde aparecía la compensación. Así que quiere decir que lo van a ejecutar. Bueno, veremos, controlaremos a ver si esto es de esa manera. Después, hoy, no sé si llegamos ya, vamos a hablar con el interventor del instituto a los efectos de que empiecen a organizar la liquidación de eso, porque no va a ser simple.